ahhhh Ay me cae daddy Que me cae die Que yo me cae que soy yo que soy un rollo verdadero Que me cae papi no bien Que esta trabajando como siempre Se que este esto Enseñame enséñame enséñame eso La verdad era película One One Float Me fronté y me dio tira pa' atras Quería que la arrestara Por dentro de ella lleva mucho mala y lo refleja en su cara Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con su amiga ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual, solo quiero una noche y nada Así que dejamos los dos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada La conocí bebiendo una margarita y me engañó la inocencia de su carita Dijo que el nombre me lo decía Mazareta, le di el número y me escribía mojita diablita Y era cuando me llamas por cámara, pa' frontearme y modelarme de su ropa cara Me dijo que quería aprender que le llegara, le llegué y se me tiró encima pa' que la besara, yeah Fufu, ellos somos igual, no quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dio anoche Fufu, no tenemos na' que lamentar, todo lo que te haga yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dio anoche, yo sé que ya Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas, ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que toma y yo soy igual, solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar, lo podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, paga todas sus deudas, cuerpo de Ignacio, el reloj no es Casio Tiene piedras en diamantes, es chiquitita pero tiene to' grande Tiene lo suyo y me fronteo, ella no pide permiso Porque vive en un arabismo, ahora su vida es un paraíso Me fronteo y me dio tira pa' atrás, quería que la retara Por dentro de ella, ella lleva la maldad y lo refleja en su cara Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas, ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que toma y yo soy igual, solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar, lo podemos hacer, no ha pasado nada Ay, yo chiquito, mame Ale Rose Si tú no quieres amarrarte, yo tampoco quiero amarrarte Yo to' los puntos Rich Music Chigolo y la X Ale Rose Dímelo Flow O.M.I. O.M.I. La Factoría del Flow Simon Alex Rose Alex Rose Yeah Dímelo Flow J.Kilex Ey Jigolo y la X Ey JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé ¿Qué tal es lo? Jn X O.M.I. A la X O.M.I. M.I. A la X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.